Yeah, yeah Diego la navego junto a mis carnales Andados bien locotes para que no te me enclaves Diario con la pinche adicción Cada día batallo pero no me echo pa' atrás Como todo ven guerrero yo sigo pa' adelante Todos mis conquistas tenemos una meta Y yo no te hablo de esa meta enfeta Esta madre yo la escribo bien loco en malilla Encerrado en cuatro paredes de la esquina Carna, ¿qué puedo hacer si ya lo hice, güey? No tengo reversa para hacer todas mis pinche locuras Porque esta madre ya se hizo costumbre Anda por las nubes, me hago tumba de rollo Me espera algo mejor para más adelante Mira, carna, último día de lojera Y esta rolita va a quedar plasmada Junto a mis carnales que se armó de la nada Yo no me arrepiento, ando en el encuentro Porque la neta, voy por la meta Como si fuera una pinche metralleta Ando aquí pasándola bien Junto al enciclivo que andamos al cien Y al mafia tampoco se le olvida Para que guacha el apodo sonora en mero 18 Me identifico del cerro Colorado 6, 6, 4, andamos alocado Siempre bien firme por toda la zona Trucha por la noche que sale la llorona Yo solo miro, observo y callo Mira como en esto yo tengo callo Pasándome de lanza es lo que traigo Traigo fuego para rapear Improvisar un poco de más Yo le meto y me voy al fogón Y con esta rima termino mi bro Ey enciclivo dile como esta la tranza wey Ya si sola conecta De Tijuana hasta Zacatecas Tremo la pinche receta Y no andamos de morros paletas Aquí sobra quien se tienda De lo que eras llenamos la agenda Firmo espiratas que están dispuestos A dar guerra, mi gente se aferra Simón, sonando mil rimas por tu cantón Simón, toda la sema me subo al avión Simón, conecto por el phone a una score Simón, mijas ya les cayó este piratón Tengo los ojos de mapache Les tiro rimas para que se empachen Les caigo bien de retache Luego me topan para saludarme Aquí la rifamos y no nos vamos Puestos andamos, el vuelo agarramos Somos mexicanos, locos insanos Con mis hermanos en la ciudad Aquí en el Mariano La placa anda por la zona Buscando feria yo busco bombonas Súbele al lago Sinona Que retumbe tu cantona Viva la Mari Simona A veces me tomo unas clonas La banda está piratona Está llena de locos la colonia Se llegó el pinche día de festejar Saquen las guamas, saquen ese wax Este loco no lo podrá parar Sigo manteniéndome real Que pase la morra más buena Yo traigo floqueta envenena El demonio sobre mis venas Compa yo sigo en la quema Compando la quema todo el día Me vale madre si me topa la policía Hay que andar feliz y dejar la melancolía Siempre levantando bandera todos los días En la calle voy rimando, yeah Salgo pa' la calle para que todos me vean A huevo que si la bandera se altera Siempre aquí tirando la rima certera Con estos dos canales ya seamos la colabo Siempre firme, rifo en todos lados La banda me pregunta que por qué ando tumbado Es el efecto, ando relajado Ando bien chido como Superman Me pongo bien borracho, caguaman Porque no hay un estilo similar Andamos controlando la ciudad Porque no hay un estilo similar Y no hay nadie que me pueda parar Sigo controlando perro Mama Longway se puso este pedo Aquí sigo demostrando que puedo Si, si, si compaduro le pego Sigo dándolo todo en la music Pero unos putos se ponen de pussy A mi se me hace quieren ser mi group Y véngase toda la bola de putis Me la navego bien pinchi locote En la nave van es todo locote Siempre con los ojos coloradotes Te vas a dar cuenta cuando me topes No me topes No me topes Gracias por ver el video